¿Qué es la injurgitación mamaria? La injurgitación mamaria es una situación que frecuentemente aparece en los primeros días de la lactancia. Puede ser por vaciados incompletos de la mama o por una producción excesiva. Cuando llegamos a esta situación, el dolor es bastante incómodo y la areola está tan tensa que el bebé no puede agarrarse bien. Cuando nos encontramos con una injurgitación patológica, va a estar contraindicado aplicar sobre la mama calor local, ya que puede empeorar el edema. Y también va a estar contraindicado aplicar frío también sobre la mama, ya que la vasoconstricción puede obstruir más los conductos. Cuando nos encontramos con una injurgitación patológica, las recomendaciones junto con los tres puntos básicos de la lactancia, que son lactancia frecuente, evitar el uso de biberones y una colocación adecuada al pecho, va a ser la utilización de la técnica de la presión inversa suavizante. Con la presión inversa suavizante, vamos a disminuir la tensión de la areola y facilitarle el agarre del pecho al bebé. Lo que hacemos es ejercer una presión positiva sobre la areola, empujando o desplazando de forma momentánea ese edema hacia el interior del pecho, dejando la areola semivacía y por lo tanto más flexible y menos dura. No solo vamos a facilitarle el agarre del pecho al bebé, sino que vamos a evitar el riesgo de traumatismo del pezón y de la areola, vamos a facilitar la extracción de leche, vamos a disminuir el dolor y sobre todo vamos a disminuir la injurgitación. Existen tres formas de realizar la presión inversa suavizante. Es muy importante tener las uñas cortas para evitar dañar la zona de la areola y del pezón. El primer método es el método de las dos manos y un solo paso. Debemos colocar los dedos índice y anular por encima y por debajo del pezón, enfrentados entre sí. Sin cambiar la posición de los dedos, ejerceremos una presión hacia el interior del pecho en dirección al toraz. El tiempo que debemos emplear puede ir desde unos minutos hasta 10 o 20. El objetivo es conseguir que la areola quede bien blanda. La técnica no debe ser dolorosa. Si duele, es mejor emplear menos presión e invertir más tiempo. Este es el método ideal para que se lo realicen ustedes mismas. Existe otro método que es el método de las dos manos y dos pasos. Pero para este método vas a necesitar ayuda de otra persona, que debe estar sentada cómodamente a tu lado. Comenzaríamos colocando dos o tres dedos rectos a cada lado del pezón. Sin cambiar la posición de los dedos, ejerceremos una ligera presión hacia el interior del pecho en dirección al toraz. Aguantaremos un poco. Soltaremos y cambiaremos la posición de los dedos 90 grados. De esta forma lo que vamos a hacer es asegurarnos de que se drena completamente toda la areola. Empujaremos de nuevo hacia el interior del pecho. Y volveremos a soltar. Los tiempos que hay que seguir son los establecidos al igual que en el método anterior. Existe un tercer método en el que también vas a necesitar ayuda de otra persona. Se llama el método de los dos pulgares y dos pasos. Debemos colocar ambos pulgares a cada lado del pezón. Sin cambiar la posición de los dedos, ejerceremos una ligera presión hacia el interior del pecho en dirección al toraz. Estaremos unos segundos. Soltaremos y cambiaremos de nuevo la colocación de los dedos. Para drenar correctamente por arriba y por abajo toda la areola. El tiempo que vamos a ampliar puede ir desde unos minutos hasta 10 o 20 minutos. La finalidad es conseguir que la areola quede bien blanda. Después de realizar la técnica de la presión inversa suavizante, se recomienda realizar una extracción manual. De esta forma conseguiremos que la areola quede mucha más blanda y así facilitar el agarre del pecho al bebé. Espero que esta técnica le haya sido de utilidad. Muchísimas gracias.